Doña Ceci y Don Joaquín, 60 años, Tauro y Leo, una pareja aventurera y soñadora. Pero cómo no serlo cuando se gana 280 millones de pesos. Atrévete a soñar y ser parte de los 11.000 ganadores diarios con Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Supervisa a nuestros delegados quienes certifican la transparencia de nuestro sorteo. Mucha suerte para todos en casa. Comencemos. Iniciamos con la primera balota de la tarde. Es la número 0. Continuamos con la segunda balota. Es la número 6. Tercera balota. Es la número 2. Y cuarta balota para conocer el número ganador. Es la número 5. 0625 es el Chontico Millonario para hoy. Martes 9 de enero del año 2024. Felicitaciones a todos los ganadores. Y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico No.